Natividad 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 Ha nacido el Redentor llegó la Navidad nos trae bendiciones ilumina nuestro hogar la fe y la esperanza en ti renacerán sentirás cada instante su amor y su bondad Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos a ver al niño Dios que está en el portal Vamos todos a Belén que llegó la Navidad Vamos todos a cantar de la cantividad Somos la voz de Dios Y tú eres parte de él La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna A partir de este momento escucharás la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén Feliz Años Nuevos Hermanos en Cristo y María Hoy la Iglesia nos presenta a la Madre de Dios en esta fiesta Que desde el siglo V fue la primera fiesta mariana de la Iglesia Por su sí, a la voluntad de Dios, María dio a luz a la fuente de la gracia, a la salvación del mundo Por ello, ella es Madre de Dios y Madre de la Iglesia Ella es símbolo de la comunidad cristiana, en donde los creyentes encontramos a Cristo Recibamos al Padre Fortul, Pedro Fortul, con el canto de entrada Y Él es quien preside la Santa Eucaristía Al llegar aquí, al llegar aquí Me sacó el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo Para darle a todos feliz año nuevo Al llegar aquí, al llegar aquí Me sacó el pañuelo para darle a todos feliz año nuevo Para darle a todos feliz año nuevo La Virgen María, la Virgen María La Frosso purina Padre de Jesús, Padre de Jesús, Padre de Palestina Te aclamamos, Santa Madre de Dios Porque has dado a luz al Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo La paz y el amor de Dios, nuestro Padre Que se ha manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación Esté con todos ustedes Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración eucarística Primera de este año Hoy nos reunimos para celebrar esta acción de gracias de nuestra fe Con dos motivos El primero, hacer la fiesta, la solemnidad de Santa María, Madre de Dios Ella que se encuentra al inicio del camino de nuestro año Y para colocar en las manos de Dios también este nuevo año que nos regala este año 2020 Acerquémonos con un corazón contrito, con un corazón arrepentido Para participar dignamente de esta celebración eucarística Y decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Que intercedan por mí ante Dios Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor de piedad 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 Encomendamos en esta Eucaristía todas las intenciones de quienes están presentes en esta casa de oración Y también las intenciones de quienes nos siguen a través de Radio Natividad En un momento de silencio, con un corazón lleno de fe, ponemos nuestra petición delante del altar de Dios Oremos Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna Concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo Señor nuestro Que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Se pueden sentar y escuchamos con atención la lectura de la palabra de Dios La presencia de Dios en el Antiguo Testamento fue asociada a su nombre invocada en bendición Estamos bendecidos con la presencia de este Dios en nosotros Aarón nos presenta esta bendición en esta lectura Del libro de los números En aquel tiempo el Señor habló a Moisés y le dijo Di a Aarón y a sus hijos De esta manera bendecirán a los israelitas El Señor te bendiga y te proteja Haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su favor Que el Señor te mire con benevolencia y te conceda la paz Así invocará mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré Palabra de Dios Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Ten piedad de nosotros y bendícenos Vuelve Señor tus ojos a nosotros Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Las naciones con júbilo te canten Porque juzgas al mundo con justicia Con equidad tú juzgas a los pueblos Y ríes en la tierra a las naciones Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Que te alaben Señor todos los pueblos Que los pueblos te aclamen todos juntos Que nos bendiga Dios y que le rinda honor al mundo entero Ten piedad de nosotros Señor y bendícenos Dios Padre envió a su Hijo para que podamos ser sus hijos Cristo nació de María para liberarnos y salvarnos En esta corta lectura Pablo nos habla sobre María Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Al llegar la plenitud de los tiempos Envió Dios a su Hijo nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estábamos bajo la ley A fin de hacernos hijos suyos Puesto que ya son ustedes hijos Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo Que clama Abab Es decir Padre Así que ya no eres siervo sino Hijo Y siendo Hijo eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Sublime y déjate la inspiración Llevame al portal de la redención Sublime y déjate la inspiración Llevame al portal de la redención Bendito tu vientre, oh Dulce María Madre del Eterno, gran sabiduría Bendito tu vientre, oh Dulce María Madre del Eterno, gran sabiduría Sublime y déjate la inspiración Llevame al portal de la redención Sublime y déjate la inspiración Llevame al portal de la redención María guardaba en su corazón todas las cosas del nacimiento de su Hijo Ella le puso por nombre Jesús Nombre en el que somos todos salvados El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo los pastores fueron a toda prisa hacia Belén Y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre Después de verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño Y cuanto los oídan quedaron maravillados María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón Los pastores se volvieron a los campos alabando y glorificando a Dios Por todo cuanto habían visto según se les había anunciado Cumplidos los ocho días circuncidaron al niño Y le pusieron el nombre de Jesús Aquel mismo que había dicho el ángel Antes de que el niño fuera concebido Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Por las palabras de este Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados Amén Pueden sentarse Queridos hermanos, es el primer día del año Y por eso les deseamos a todos los que están aquí presentes Y también a quienes nos siguen a través de Radio Natividad Y hasta donde llega esta señal Le deseamos a todos un año lleno de paz y de la bendición del Señor Y de la bendición también de Santa María Madre de Dios a quien celebramos hoy A la Virgen María nosotros la honramos con distintas advocaciones Distintos nombres Durante diferentes momentos del año La honramos como Nuestra Señora del Carmen Nuestra Señora del Rosario Fátima La honramos como la Consolación Coromoto Divina Pastora Nuestra Señora de Lourdes La Milagrosa Tantas advocaciones que nosotros Conocemos de la Virgen María Pero en torno a la figura de María Existen cuatro grandes verdades de fe Que no solamente la honran a ella Sino que nos habla del plan divino de salvación Que Dios realiza a través de ella María no se glorifica a sí misma Sino que cada virtud Cada honra Y cada Gracia Con la que Dios La inviste Precisamente Tiene un Fin De participar Dentro del plan divino de la salvación Que Dios tiene establecido Para la humanidad Una gran verdad que todos nosotros conocemos Es que Dios a todos Nos quiere hacer partícipes de su salvación Y eso lo dice el apóstol San Juan El evangelista San Juan Tanto amó Dios al mundo Que le dio a su A su hijo único Para que todos los que crean en él Se salven Tengan vida eterna Pero dentro De aquellos A quienes Dios llama A la salvación Y a participar de su obra Existen personajes que tienen una mayor importancia Por la función Que cumplieron Dentro de la obra de Dios San José tiene una importancia Mayor que cualquiera de nosotros evidentemente San Juan el Bautista El que preparó el camino inmediato del Salvador Los papás De San Juan el Bautista Los profetas Pero de entre todos La Santísima Virgen María Es la principal cooperadora Y corresponsable de la obra de la salvación La Virgen decía Hace algún momento Nosotros la honramos O reconocemos Cuatro verdades de fe Y el primer dogma En torno a la Santísima Virgen Es precisamente el que celebramos hoy Primero de Enero María es Madre de Dios Y esto que significa Es un título que honra exclusivamente a la Virgen No Es un título que nos habla Del hijo de María Para poder afirmar nosotros Que María es madre de Dios Necesariamente tenemos que Hacer la profesión de fe De que el niño que nació de ella Es verdaderamente Dios Y verdaderamente hombre Verdaderamente Dios ¿Por qué? Porque es la segunda persona De la Santísima Trinidad De la misma naturaleza Del Padre Y del Espíritu Santo Por el cual se hicieron todas las cosas Es Dios Que se hace hombre En el vientre de la Virgen Y ella le da De su carne De su sangre Toma el cuerpo Jesús Y nace para nosotros Y es lo que nos dice La segunda lectura de San Pablo Nacido de mujer Nacido de mujer Decir que María no es madre de Dios No es un problema para la Virgen Es un problema para nuestra fe en Cristo Jesús es Dios o no es Dios Y ahí está precisamente la radicalidad De la profesión de fe cristiana Jesús es verdaderamente Dios Y verdaderamente hombre En algún momento De la historia de la iglesia Apareció por allá un sacerdote Medio fuera de la comunión Y de lo que la fe de la iglesia Profesaba y empezó a decir Que María no era madre de Dios Sino madre de Cristo Madre solamente De la carne de Cristo Y entonces se equivocó Y tuvieron que llevarlo a un concilio En Éfeso en el 431 Donde le dijeron No, esa no es la fe de la iglesia La iglesia siempre ha creído Primero Que el hijo de María es Dios y hombre verdadero Dios y hombre verdadero Y que si nace De esta Virgen Que concibió por obra del Espíritu Santo Se le adjudica a ella El título de ser Madre de Dios Madre de Dios No porque ella Lo hubiese engendrado Ni lo hubiese dado a luz Desde la eternidad Porque Dios existía Antes que la Virgen Pero es que El misterio de la encarnación Se dio En una época En un lugar Bien preciso En torno Hace 2026 2027 años La segunda persona De la Santísima Trinidad Vino y se hizo hombre En su vientre Y ella es la madre de Dios Que es Jesucristo El hijo del Dios vivo Esa es La primera gran verdad Con la que nosotros Reconocemos de que María es principal cooperadora De la obra de la salvación Tuvo que nacer Dios A través de una mujer Y ella fue la predilecta La amada con anterioridad La elegida Para que de su vientre purísimo El hijo de Dios naciera El segundo O la segunda gran verdad Con la que nosotros Reconocemos a María Es que María Es siempre virgen María es siempre virgen Y sobre todo Cuando nosotros Rezamos el Santo Rosario Al culminar Los cinco misterios Decimos Virgen purísima Y castísima Antes Durante Y después del parto Haznos Señora A nosotros Mansos Humildes Y castos La Virgen permaneció Siempre pura Porque Dios Se sirvió De ese instrumento De su humanidad Pero no Menoscavó la integridad De su pureza Completa Para realizar La obra De la salvación Y precisamente Esto es muy importante Y aquí Nuestros hermanos Eh Separados Engañan a los católicos Porque desconocemos Las escrituras Y le salen con cualquier Versículo de la Biblia Ya los católicos caen Y se equivocan Entonces Si la Virgen María No hubiese permanecido Virgen Antes Durante Y después del parto Sería falsa la profecía De Isaías En el capítulo 7 Es aquí Que la Virgen concebirá Y dará a luz A un hijo Y ese hijo Será Emmanuel Dios con nosotros Y es precisamente En esos dos Signos prodigiosos De la concepción Virginal Por obra del Espíritu Santo Y de la permanencia De María Virgen E íntegra En toda su persona Donde Se nos manifiestan Dos signos Importantes De que el hijo De la Virgen No es cualquiera No es un hombre más Sino que es Dios hecho hombre Hay un prodigio Y en torno al nacimiento Del Señor No solamente La obra del Espíritu Santo Y la virginidad de María Serán los signos Hay otros signos El signo de la estrella Que lo entienden Los magos El signo que le dan Los ángeles a los pastores Un niño envuelto en pañales Este será el signo Para que ustedes Lo reconozcan En torno al nacimiento De Cristo Que no es un nacimiento Más Sino el nacimiento Del Señor Del cual María Es la madre Aparecen signos Para que sean leídos Por distintos tipos De personas Para los magos Fue la estrella Para los pastores El niño envuelto en pañales Para los conocedores De la sagrada escritura Y de las promesas Del antiguo testamento Las profecías de Isaías En los capítulos 7 9 y 11 Porque era El cumplimiento De toda la promesa Mesiánica Que había hecho Dios A nuestros padres En el jardín del Edén El tercer gran Dogma O verdad de fe En torno a la virgen Es el que celebramos El 8 de diciembre María Había sido ya elegida Por Dios Para que fuera la madre Y por eso La preserva De la mancha Del pecado original Todos nosotros Nacemos Con la mancha Del pecado original Y se nos borra Con el santo bautismo La virgen María Porque Dios La había elegido Desde el momento De su concepción Permanece pura Permanece limpia Porque así como Nosotros la llamamos En las letanías Vaso honorable Vaso digno De honor Insigne de devoción Ella es ese recipiente Que recibe Y que recoge La gracia Del Espíritu Santo Un recipiente puro Un recipiente Pensado Un recipiente Destinado a Recibir En su vientre A la segunda persona De la Santísima Trinidad Y por eso María es limpia De toda mancha Desde el primer momento De su concepción La inmaculada concepción Que la celebramos El 8 de diciembre Y la cuarta gran verdad En torno a la figura De María Es que María fue asunta Al cielo En cuerpo y alma Al final de sus días Y esa la celebramos Nosotros también En una fecha Que coincide acá Con una fiesta Muy importante para nosotros El 15 de agosto Y esto que significa María que no conoció El pecado María que es El vaso elegido María que es La madre de Dios Su cuerpo Su persona No sufre La corrupción Del sepulcro Como tampoco sufrió La corrupción Del sepulcro Jesús Que era limpio De todo pecado Porque él era El cordero puro Y santo Y por eso Su cuerpo Y su alma Fueron llevados Al cielo Junto al de su hijo Como cuerpo glorioso Para reinar Para siempre Como él Después de Cristo María es la primera Representante De toda la humanidad Que ya está En el cielo En cuerpo y alma Muy bien Los padres de la iglesia Aplicaban a la virgen Algunos textos Del antiguo testamento Donde le decían María Tú eres el orgullo De nuestra raza Porque tú Después del hijo Que ha nacido De tu vientre Eres la que haya Eres la que ha llegado Al cielo Y la que reina Junto al padre Al hijo Y al espíritu santo Ella que es La hija predilecta Del padre La madre del hijo Y la esposa Del espíritu santo Los cristianos Ya desde los primeros siglos Fueron reconociendo Estas verdades En torno A la santísima virgen Y para el año Doscientos cincuenta Recitaban ya La siguiente oración Que se encuentra Entre otras cosas Muy cercana A una figura Que aparece En una catacumba Muy antigua En Roma En la catacumba De Priscila Donde aparece La representación Más antigua De la virgen Con el niño Y una estrella Que es señalada Por el profeta Y ya los cristianos Le decían a la virgen Oración que nosotros Recitamos En el momento Del rosario Bajo tu amparo Nos acogemos Madre de Dios Y es la primera Gran confesión De fe Los primeros cristianos Estamos en el Segundo Tercer siglo Bajo tu amparo Nos acogemos Santa madre De Dios Santa madre No desprecies Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Ya reconocían El papel Intercesor De la virgen María Por toda la iglesia Ante su hijo Para que el interceda Por nosotros Ante el padre No desprecies Las súplicas Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Líbranos De todo peligro Virgen Gloriosa Porque está Asunta en el cielo Y bendita Es decir Preservada Del pecado original Y esta es la confesión De fe Sencilla Y del sentir De los fieles Que en el segundo Y tercer siglo Ya manifestaban Los creyentes En Cristo La única iglesia Cuando no existían Todavía Los hermanos separados Faltaban todavía 1400 años Para que se separaran Y decían esto De la virgen Y entonces No entendemos Por qué Nuestros hermanos Católicos Se dejan engañar Y no entendemos Por qué Muchos católicos Hablan mal De la virgen La virgen No ha hecho nada malo Fue cooperadora De la obra De Dios Fue la humilde Sierva Del Señor Fue la que Lo crió Fue la que Lo acompañó Fue la que Estuvo al pie De la cruz Fue la que Estuvo en el momento De la ascensión Fue la que Estuvo en Pentecostés Y la que Asistió a la iglesia Naciente Dando testimonio Dando testimonio No entendemos Por qué Algunos No la quieren No la odian No la adversan Se equivocan Porque no vienen De Dios Y lo dice Muy bien Y lo dice Muy bien El evangelio De San Juan Lo dice muy bien El evangelio De San Juan Estaban al pie De la cruz María La madre De Jesús Salomé Y otras Marías Y junto a ella El discípulo Que él amaba No nos dice Efectivamente Que es Juan Porque al final El discípulo amado Somos cada uno De nosotros Y el Señor Le dice Al discípulo amado Y a cada uno De nosotros Dirigiéndose Primero a la virgen Mujer Le dice a la virgen Ahí tienes A tu hijo Y entonces Nos hace Y le da a la virgen Una nueva maternidad No solamente Madre de Dios Sino madre De la iglesia Madre de la iglesia Madre de los discípulos Madre de los creyentes Ahí tienes A tu hijo Y luego Dirigiéndose Al discípulo amado Es decir En Juan A cada uno De nosotros Hijo Ahí tienes A tu madre Y dice el evangelio Que desde ese Desde ese momento El discípulo Recibió A María En su casa Quien no recibe A María En su casa No es de Cristo No es de la iglesia No es del Espíritu Santo Y luego La Virgen María Lo dice muy bien Y son las últimas palabras Que pronuncia en el evangelio En las bodas de Cana Hagan lo que él Les diga Hagan lo que él Les diga Toda devoción a María Nos lleva necesariamente A Cristo Porque ella es La primera Que quiso Que Dios viniera al mundo Para la salvación De los hombres Y ella es La primera discípula El primer sagrario La primera evangelizadora Y la que ya está Con su Hijo Reinando en cuerpo Y alma en el cielo Donde nos espera Recibir a todos En la eternidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Hacemos profesión De nuestra fe Diciendo Nos ponemos de pie Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Presentemos Queridos hermanos A Dios Todopoderoso Las intenciones De esta celebración Eucarística Bendícenos con tu paz Bendícenos con tu paz Bendícenos con tu paz Señor Señor bendice este nuevo año Los proyectos pastorales Del Papa Y de todos los obispos Empeñados en favor de paz Que tú nos das Oremos Bendícenos con tu paz Señor Tú que haces resplandecer Tu rostro En quienes te buscan Bendice los esfuerzos De quienes luchan Por una Venezuela En verdadera paz Por la vía De la verdad Y de la justicia Oremos Bendícenos con tu paz Señor Tú en quien hemos obtenido La afiliación Que nos libera Bendice a los misioneros Y evangelizadores Que anunciarán también Este año La libertad Para los cautivos Y la salvación Para quienes creen Estar perdidos Oremos Bendícenos con tu paz Señor Tú que buscas El bien de todos Bendice nuestras familias Y comunidades Sobre todo Aquellas que pasan Por momentos de crisis O conflictos internos Oremos Bendícenos con tu paz Señor Tú que conociste La precariedad Y las carencias materiales Bendice a tantos hermanos nuestros Que viven hoy La angustia De no saber Cómo alimentarse Ni cuidar De su salud Oremos Bendícenos con tu paz Señor Una oración especial Por todos los que se encuentran En los hospitales Por los enfermos Por los necesitados Por los que están En los ancianatos Por los privados De libertad Una oración especial Por ustedes Quienes siguen también Esta Eucaristía A través de Radio Natividad Por sus familias Para que el Señor Les conceda La alegría Y la paz del Espíritu Roguemos al Señor Bendícenos con tu paz Señor Papa Pablo VI Declaró que el primero de enero Es la jornada mundial Por la paz Y una de las Aculatorias Con las que nosotros Veneramos a la Virgen En el Rosario Es que María Es reina de la paz Para que Por intercesión De la Madre de Dios La paz reine En el mundo entero Y especialmente en Venezuela Roguemos al Señor Bendícenos con tu paz Señor Por el aumento Y la perseverancia De las vocaciones Sacerdotales Y religiosas Por la santificación Del clero Roguemos al Señor Bendícenos con tu paz Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos Concédeles el descanso eterno Bendícenos con tu paz Señor Y en un momento de silencio Ponemos delante del altar La intención Que hemos traído Para esta celebración Roguemos al Señor Bendícenos con tu paz Escucha Padre de bondad Y misericordia Las súplicas Que llenos de fe Te dirigimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Señor Danos muchas familias Cristianas Santas Señor Aumenta nuestra fe Señor Aumenta nuestra fe Señor Concédenos la paz Señor Concédenos la paz Nos sentamos Y presentamos Las ofrendas Corre Caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Corre Caballito Vamos a Belén A ver a María Y al niño también Al niño también Que ha nacido un niño Cubierto de flores Que ha nacido un niño Cubierto de flores El ángel Gabriel Anuncia María El niño divino De ella no sería El ángel Gabriel Anuncia María El niño divino De ella no sería De ella nacería Dice a los pastores Que ha nacido un niño Cubierto de flores Que ha nacido un niño Cubierto de flores Los reyes magos Quieren del oriente Y le entrena el niño Hermoso presente Los reyes magos Quieren del oriente Y le entrena el niño Hermoso presente Hermoso presente Es que ha nacido un niño Cubierto de flores Es que ha nacido un niño Cubierto de flores Por el hermanos Para que este sacrificio Mide ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor tú que eres El origen De todos los bienes Y quien los lleva A su pleno desarrollo Concede a quienes celebramos En la Virgen María Madre de Dios Las primicias De nuestra redención Alcanzar la plenitud De sus frutos Por Jesucristo de flores Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria En la bienaventurada solemnidad De Santa María Siempre Virgen Madre de Dios Y Madre Nuestra Porque ella concibió A tu único Hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria De su virginidad Hizo brillar sobre el mundo La luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo es el Señor mi Dios Higno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor mi Dios Higno de alabanza A él el poder El honor Y la gloria Hosana 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 Oh Señor Hosana 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 Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Hosana 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 Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sea para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dando gracias Te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Del mismo modo acabada la cena Tomo el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo paso a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Sagrado corazón de Jesús Dulce corazón de María Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor De tu iglesia extendida Por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admíteles a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que el mismo Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Amén Dense fraternalmente El saludo de la paz No hay un saludo más lindo Que el saludo de Cristiano Hay un saludo más lindo Que el saludo de Cristiano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Te da la mano y te dice Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano 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 Ya no es la paz Ya no es la paz Ya no es la paz Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno, que no se te casa Pero una palabra llena, que no se te casa Jesús Cristo es el mismo ayer, hoy y por todos Los siglos, los que van a comulgarse acercan Y los que nos acompañamos con el canto y la oración Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes yo me rindo Niño lindo, eres tu mi Dios Esa es tu hermosura, esa es tu cantor El alma me roba, el alma me roba El alma me roba, me roba el amor Esa es tu hermosura, esa es tu cantor El alma me roba, el alma me roba Me roba el amor Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Con tus ojos lindos Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Con tus ojos lindos, te suspirame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Con tus ojos lindos, te suspirame Y solo con eso, y solo con eso Me consolaré Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios La vida me abrió, el alma también Si un fresco gustoso, si un fresco gustoso Rendido a tus pies La vida me abrió, el alma también Si un fresco gustoso, si un fresco gustoso Rendido a tus pies Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, eres tu mi Dios Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes mi marido Niño lindo, antes de marrindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Niño lindo, antes de marrindo, niño lindo, eres tu mi Dios. Alma de Cristo, santificanos. Cuerpo de Cristo, salva. Sangre de Cristo, empleado. Agua del costado de Cristo, la pasión de Cristo, conforma. Hombre Jesús, oye. Permita que nos apartemos de ti, que el enemigo malo defiende, que en la hora de la muerte de Dios. Y manda a ti, para que con tus santos de la vida. Amén. Oremos. Señor, que estos sacramentos celestiales que hemos recibido con alegría, sean fuente de vida eterna para nosotros. Que nos gloriamos de proclamar a la siempre Virgen María, como madre de tu hijo y madre de la iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de culminar la Eucaristía, desearles a todos nuevamente un feliz año, augurarles que la bendición del Señor nos acompañe en este año para vivir este tiempo que nos regala en su santa presencia. Amén. Y hoy, que es el día de Santa María, madre de Dios, vamos a honrarla cantándole todos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprece la súplica que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Antes de culminar y despedir, hoy se hace la rifa del niño Jesús. No, el seis. Es para el seis. Entonces se está haciendo todavía la venta de los números para aquellas personas que quieren comprar el boleto y participar para la rifa, que el próximo seis de enero, fiesta de la epifanía del Señor, se estará haciendo de la imagen de este niño Jesús, para que lo puedan recibir en sus casas. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Feliz y santa noche para todos. Dios les bendiga. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. A ti te cantamos, preciosa María, y de ti esperamos paz y alegría. A ti te cantamos, preciosa María. 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 Para que fuesen una comunidad de amor. Radio Latividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Adoración, Virgen María de Jerusalén.